De Guadalajara se vi salieron, con buena suerte corrían Toda su fe la pusieron, en un pick up que traían Iban rumbo a la frontera, José Ramón y María José Ramón le decía, esta carga es de la buena Cuando empezaron a oír, que lloraba una sirena Era de unos pedrales, que conducía a Juan Herrera Juan le dice a sus agentes, las metralletas aguantan Apúntenle bien seguro, a reventarle las llantas Si la logramos parar, nos repartimos la carga Pero la pica pa' que ella, bien equipada que estaba Le bajaron los escapes, y al piso casi llegaba Como era terracería, los agentes lo miraban Era por la polvadera, que la pica levantaba Al pasar por Tepehuanes, ahí nadie lo seguía Pero no se dieron cuenta, que al ejército avisaron Y les bloquearon el puente, de Santiago pa' pasear Al llegar a los herreras, ahí desaparecieron Ahí un amigo tenían, que los conocía muy bien Y los hechos sin sospecha, con todo y pica al tren En la ciudad de Santiago, el tren tranquilo pasaba Los soldados no pensaron, que en un vagón se les fuera Y helicópteros mandaron, a vigilar carreteras A su destino llegó, la carga que ellos traían Sus apellidos no digo, porque todo lo diría Esta historia la contaron, José Ramón y María